Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz sábado Hoy no tenía pensado grabar en lo absoluto Fui para Hobby Lobby, compré las columnas Esta mañana Ochito vomitó Y yo dije, bueno, vomitó A veces los perritos vomitan Pero vomitó bastante, lo dejé así Y esta mañana no me quiso comer Entonces fui para Hobby Lobby Y cuando llegué, la casa llena de derrea Y con sangre Metí a bañar a mi Ochito Y nada, lo bañé Y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar leche Él necesita tener algo Porque se ve que está muy muy débil Porque pues no ha comido nada Y dije, le voy a dar leche Le di leche, ya limpiecito Y volvió a hacer diarrea con sangre Ahorita lo acabo de secar Y le estaba secando más o menos por esa parte íntima Volvió a hacerme diarrea con sangre Llamé de una vez ahorita al veterinario Y pues lo voy a llevar ahorita a las 12.45 Me lo van a recibir Pero es un drop off Pobrecito mi bebé Pero si no quería grabar el día de hoy Me lo iba a tomar así Para editar Chido Porque toda la noche no dormí Según yo que el TIT no me hace efecto Pero yo creo que sí me hace efecto Especialmente porque me tomo el vasote grandote Y no pude dormir en toda la noche Yo no me paro Cuando yo no duermo Yo no me paro sin energía Ni mucho menos Siempre les he dicho que más bien me paro con energía No sé por qué Pero si no dormí chicos Pero nada Voy a llevar a este bebé Al veterinario Menos mal todavía tengo el plan El plan de él se vence hasta octubre Y ya no le hago más el plan Sino que voy a buscar algo por allá Porque Ya va que lo estoy viendo Porque allá no hay un Benfield Si no todavía le pagaría por el plan Pero él no se siente Nada nada bien Pero nada Agarré la cámara Para que obviamente me acompañen Durante el día Con esto A ver qué me dicen A ver qué pasa con mi ochito Ahorita me lo voy a Me lo voy a llevar Espero todo pues esté bien Espero sea como un Venus Nada más Que obviamente Miren Ven Volvió Ay 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 Me está haciendo del baño Otra vez Déjenme ver si lo dejo salir No sé si agarrar eso Y llevarlo de muestra Porque yo estaba viendo Que es bueno también llevarlo A veces de muestra Pero probablemente Él vaya a estar usando el baño allá Como les digo Quiero que me acompañen A ver qué pasa A ver qué es lo que tiene mi bebé Y nada Estuve coleteando y eso Porque obviamente Se hizo un desastre Miren ya llevo mi ochito acá Arropadito Porque ya ven que Se está haciendo así de repente Entonces ya lo llevo Vamos a ir para allá Para que me lo curen A ver qué me dicen Que tiene Espero que no sea nada malo Y que sea solamente algo Que se comió Y le cayó mal Y ya Y miren ahí tengo las columnas Todavía está eso ahí Pero eso probablemente Lo vamos a llevar mañana A la finca Pero nada Tú tienes que quedar aquí Entonces me voy chicos Porque les digo que Me va a hacer en el carro Imagínense Y si me hacen el carro Eso está rudo Así que nada Voy para allá Ya les contaré Que me dicen Ay ni siquiera me traje mi anillo No importa Esto tan apurada Que ni me acuerdo De lo que hago Y lo que no hago Y él Por la preocupación Imagínense si uno Se preocupa así Por sus perritos ¿Cómo será cuando uno Tenga hijos? No me lo imagino Pero ahora uno Uno al principio Como chamo Uno no entiende a los padres Pero ya cuando uno Tiene hijos Es cuando uno se da cuenta Pero en sí Uno siempre Critica a los papás Que esto Que lo otro Ya veremos Cómo será Con tenga hijos Bueno ya llegamos aquí chicos Solo que estoy esperando En el carro Que se haga Un poquito la hora Pero también Me estoy dando cuenta Y esto me di cuenta ayer Yo sí sé Pero porque Ocho Está respirando así Él normalmente respira así Pero ahorita está como Peor Y entonces algo Que me estoy dando cuenta Es que está Y yo he visto videos De esto De que hacen así Con la lengua Y entonces empieza Y vuelve a hacer Con la lengua Y a cada rato hace Y hace y hace Es porque Le hace falta la respiración Y andan respirando Es con la boca Entonces también anda Botando saliva Y esto yo creo Que es porque Él estuvo vomitando Estas mañanas Y vomitaba Bueno primero vomitó Como comida Y luego vomitaba Como saliva Y siento que tiene como Mocos atascados ahí Entonces también Les tengo que Que decir Yo vine antes chicos Porque estoy desesperada Yo sé que Me cita a las 12 y 45 Y es un drop off Lo tengo que dejar Pero Me vine de una vez Otra cosa Que ahorita estoy así Como que freaking out Es porque Yo lo bañé Él está medio seco Pero no del todo Y yo no sé Cómo tienen el aire ahí ¿Ven? Está mal Y por eso También siento Que está muy débil Más que todo Por No tanto Por no haber comida Yo creo que Por la respiración Imagínate No puede respirar Que eso era Lo que a mí me pasaba Que cuando no podía respirar Me tenía que sentar Porque me cansaba Entonces Nada Saben que yo voy a bajarme De una vez Y lo voy a dejar Bueno Ya dejé a mi ochito Menos mal Me traje la sabana Tenía Caca Por todos lados De la sabana Wow A buena hora Que se viene Mi ochito A enfermar Chicos Ya saben ustedes Que los perritos No son nada Nada barato Pero bueno Es lo que es Tener perritos Implica eso Y nada Lo tuve que dejar Dice que ahorita Se van para el lonche Y ya pues Me llaman Me llaman Y me dicen Pero nada Voy para casa chicos Voy a comer Voy a sentar a editar Y bueno Cuando me llamen Pues lo vengo a buscar Yey Miren lo que me llegó Me estuvo llegando Por acá Ya pueden ver Un headboard Y este es Para El cuarto de huéspedes Porque ya ven Que estoy vendiendo El que tengo ahorita Vamos a ver Que tal está Lo más importante De pedir las cosas En líneas Es ver el color Vamos a ver Si es el color Que estoy buscando Obviamente se los muestro De la casa Pero yo lo voy a revisar Por cierto Esto lo voy a tirar chicos A mis perritos No les gustó Para nada Yo decidí comprarle este Porque me llegaba De una vez De Amazon Y Dije Lo voy a comprar Pero no les gustó Para nada No me están comiendo La comida De pana No me están comiendo La comida No sé si esto Le habrá caído mal A 8 Que es lo nuevo Que están consumiendo Ya ven que hay Productos que Le puede hacer daño Entonces esto Lo voy a tirar No se lo voy a dar Para nada Para nada Ya busqué 8 chicos Solamente me dijeron Que a lo mejor Tenía una infección Algo le cayó mal Y por eso Eso fue lo único Que me dijeron Pero me mandaron Esta medicina Que es para la diarrea Se lo voy a mezclar Un poquito con Bueno Según este va directo En la boca Y le voy a mezclar La comida Con un poquito de agua Para ver si se lo quiere comer O se lo voy a dar así Primero A ver si se lo quiere comer Y ya Eso fue todo lo que pues Me dijeron Espero se sienta mejor Chicos es súper tardísimo Pero vamos a ir ahorita A de emergencia Vamos a llevar a A Ochito Porque No, no No está nada bien Y Y tiene fiebre A lo mejor dirán Que esto es Too much Pero Cuando tú tienes perro Es como si fueran Tu bebé Así que ahorita Vamos a ir Menos mal Es ahí mismito Y entonces Le van a hacer examen Y eso Y Que nos manden Un antibiótico Algo así Para Para chequearlo Pero no les grabo nada Porque he estado Ni se imaginan ustedes Ya llegamos chicos Estoy esperando A que Peter venga Y bueno Este es el lugar Vamos a ver Que le dieron a Peter Bueno Ya estamos aquí Esperando A que nos atiendan Y esta Ochito Ya le hicieron Un test Desde el carro Porque es lo que yo Pensaba que él tenía Y salió negativo Pero Según es Bien Bien Contagioso Pero Salió negativo Entonces estamos aquí Y a ver Que nos dicen Wow chicos Le decimos Bye Este mueble Si señores Bueno Como no pudimos ir a la finca Le digo a Peter Que Vamos a hacer cosas Aquí en la casa Esta Porque mientras Más rápido Mejor Porque más rápido Se puede alquilar ¿Verdad baby? Entonces Nada Lo que va a hacer Él es que Está quitando Estos plásticos Y le va a echar Va a tapar Esos huecos De ahí Y allá Entonces Eso es lo que Él va a estar haciendo Y disculpen Estamos en contraluz Vamos a ir a comer Ya saben Nos vamos en el carro De Peter Así que no les puedo hablar Mucho Pero Ya ahorita Les doy como un update De todo Como pudieron ver Ya no tenemos mueble Quiero decirles Cómo sigue 8 Y bueno Todo eso Pero aquí No se puede Porque Exacto No se puede hablar Llegamos Y aquí llovió Baby Ok Look Aquí llovió Oh Pero vamos a ir A ese Tropical Cafe Peter me dijo Que esto es agua De esas que usan Para regar las plantas Y mire donde Él se parqueó Se estacionó al lado Pero a ver si Vamos para allá Ah Huele horrible Bueno Vamos a ordenar A ver que ordenamos Bueno Vamos a ver Que vamos a ordenar Porque no sabemos Yo nunca he comido aquí Me he tomado smoothies Que me voy a pedir Por cierto Uno Para que me de vitamina Porque obviamente Lo necesito Muchísimo Muchísimo Yo creo que me voy a ordenar Hay uno que vi con mango Pero no sé si me gustaría mango En un pan de estos Voy a ver Bueno Yo creo que Voy a ordenar Chicken Pesto ¿Y tú baby? Probablemente Lo voy a ordenar Chicken Bacon Ranch O no Mejor voy a ordenar ese Dejen ver No sé cuál todavía quiero Tengo que ver Y a ver qué Moodie quiero Porque No sé Pero quiero algo así Bien refrescante Bueno ya ordenamos chicos Y vamos a comer acá Miren el de pita ya está listo Chips Y mi flatbread Y mi flatbread Espera Déjame abrirlo Si se pueden ver Sí Oh Es como una gran chalupa Mira que grandote Wow Miren también pedimos unos smoothies Yo pedí el ¿Qué pediste tú el? Paradise something Paradise something Y yo el sun something Sun something Y pedí mis chips Deja el apeño Y aquí está mi pan Yo pedí el nuevo Que tiene mango adentro Se está comiendo buen provecho Bueno comimos delicioso 100% recomendado Pero ahorita Vamos a ir a Walmart A buscar nuestra orden De pasadita Y ya pues para casa A terminar De editar Porque lo empecé Pero no lo he terminado Bueno ya llegamos chicos A esperar acá Ya ven que aquí tarda mucho Para traer la orden Lo bueno es que No se ve nada Busy Miren Todo el parking Lo está vacío Y nosotros comimos Riquísimo El smoothie está Buenísimo Y estoy que me duermo No solamente porque Estoy full de la comida Haceo también Wow miren Este carro de Peter Tiene para poner mi cámara Perfecto ahí Pero bueno Les cuento Ocho apareció mucho mejor Obviamente Todavía está muy muy débil De tanta deshidratación Porque imagínense No come Y estás usando el baño Cada rato Y la sangre Y todo eso Entonces Todavía está un poco débil Pero ya consciente Ayer no estaba Nada consciente De verdad baby Hoy por lo menos Se pone Ladra Ladra Me hace Así Cuando le iba a limpiar Su partecita Porque a él no le gusta Que se lo toquen Entonces tiene Está mejor Pero no les voy a decir Wow Está 100% bien Todavía tiene Usa el baño No tanto como ayer Y lo bueno es que Ya no tiene sangre Todavía le estoy dando Electrolitos Lo que yo le hice El día de ayer No sé si ya si les comenté No les comenté Porque ya ni sé Qué pasó De verdad Y ahorita tampoco sé Qué pasa Tengo demasiados sueños Pero nada Mejor En la noche Le fue mucho mejor Después que se tomó El antibiótico Solamente utilizo el baño Una sola vez Y eso fue todo Durmió toda la noche Yo me paraba Tenía un alarma Y me paraba Y le daba Electrolitos Y así pasé Toda la noche Y estoy muerta Porque llevo Dos días Sin dormir Pero vale la pena Y yo agradezco Que mi mamá Me haya dicho A mí Hazle el electrolito Para que lo tome Porque yo estaba Como que no No importa Mañana Yo pensé Que con La medicina Esa que me habían dado Lo iba a ayudar Pero en realidad Él necesitaba Era antibiótico Entonces Nada Si mi mamá No me hubiese dicho Si yo no le doy Eso a ocho Ocho Ya no hubiese estado Aquí en este mundo Especialmente Que Peter me dice Especialmente Los perritos chiquitos Si tú no los De una vez Los llevas a emergencia O ves lo que tienen Ellos Es fulminante Lo que le pueda dar A diferencia De los perros grandes Pero sí Así la cosa Así que Un poquito mejor Y el mueble Como pudieron ver Chicos Se acuerdan que Les había dicho Que yo no iba a vender El mueble Me dio por querer Venderlo Estoy como que Una casa nueva Vamos a tener Casi todo nuevo ¿Verdad baby? Él no quería Que yo lo vendiera Pero Le dije Bye Lo que me gustaba A mí ese mueble Ese mueble era bonito Lo que Más me gustaba Honestamente Era Y si es un mueble caro Y eso Pero Nada Yo quiero algo nuevo Y el nuevo mueble Ya lo estuve ordenando Obvio No lo van a ver Sino hasta que Llegue Que según llega Que llega octubre 12 Que es cuando llegan Los electrodomésticos Miren Allá viene nuestra orden Entonces Pero lo mandé Para esta casa Porque no quiero Mandarlo para allá Porque no sabemos Si va a estar los pisos Si no va a estar los pisos Y bueno Así que lo mandé para acá Pero nada Ahí viene mi orden Eso era lo que les quería decir El update Que les quería dar Porque no les había dado Mi carita Me eché Una dormilona Ya saben que ando Súper cansadísima Y todavía lo estoy Dos días sin dormir Imagínense Pero miren Muchos me preguntan Que como yo hago La comida de los bebés Lo que hago es Que le echo Arroz integral Pollo molido Lo que pasa Pareciera que no tuviese Pero tiene Pollo molido Aquí hay 5 libras De pollo molido 4 libras De arroz integral Y También tiene Hígado Y tiene también Molleja La próxima vez Voy a ver Es que yo creo Que no venden Cuerito de gallina Cuerito de pollo Pero también Le puedes echar Cuerito de pollo Que es bueno Porque tiene un poquito De grasa Y también es bueno Para ellos Y nada Entonces Esto es lo que yo le hago Lo dejo cocinar Voy a esperar a que hierva Y le bajo el fuego Lo dejo a fuego lento Y ya de último Es cuando yo le echo Los vegetales Que yo le echo La zanahoria Y Las vainitas Que ya vienen congeladas Lo que agarro Es que Nada Se lo echo Ahí le echo dos paquetes Y también le echo Una manzana Y Eso es todo chicos Eso es todo De lo que yo hago Así de fácil Así de sencillo Lo hago Antes le hacía una despapa Pero La última vez que se lo hice Ocho me vomitaba Él está muy delicado Entonces yo dije ¿Sabes qué? Voy a volver al pollo Entonces Nada Eso es lo que yo pues hago Y el agua De lo que le echo Lo calculo Me gusta que quede más Como mojadito Porque ya ven que el arroz Cuando lo congelas Y Yo normalmente no le caliento la comida Yo se lo doy fría Se lo puede dar fría Si tú quieres calentar No lo calientas Pero los perritos Se pueden comer la comida Como sea Pero cuando Se enfría el arroz Siempre queda duro Entonces siempre lo hago Más como Como que quede Como una mazamorra Bueno Si saben que mazamorra Es como aguado Entonces Yo le echo Como a la vista El agua Y ya Si le hace falta Voy y le echo Más Pero así es fácil Así es sencillo Es como Pues lo hago Así que Lo voy a dejar Voy a sentarme a editar Porque no he terminado Y les quiero subir El video El día de hoy Le está echando agua A las plantas Y miren Yo corté De mi olivo Miren Esto es Oro puro Les voy a mostrar Dónde lo voy a poner Hay que ponerlo con agua